Agentes judiciales destacados en la alegación regional de Heredia realizaron la mañana de este miércoles un allanamiento en una casa que actualmente está desocupada ubicada en el sector de Santo Domingo de Heredia con el fin de buscar evidencia importante para una investigación que se lleva en esa alegación relacionada con la muerte de dos hombres. Los mismos fueron ubicados sin vida dentro de un vehículo en San Miguel de Santo Domingo de Heredia el pasado 20 de octubre de este año. Eran oriundos de Ciudad Neylin, el Cantón de Corredores, y presentaban heridas de arma blanca y de juego en diferentes partes del cuerpo. Se trata de dos hombres identificados como Carlos León Elizondo, de 45 años de edad, y León Alvarado Mora, de 25 años. Según los reportes del OIJ, las víctimas salieron de sus viviendas el jueves 13 de octubre y en apariencia ambos se erigían a Pérez Celedón y posteriormente se trasladaron hasta San José, donde perdieron contacto con sus familiares el martes 18 de octubre. Las autoridades informaron que León presentaba un impacto de bala en el ojo izquierdo, mientras que Alvarado tenía lesiones por arma blanca en el área del abdomen, además de un disparo en el pecho. El automóvil donde se encontraron los cuerpos era propiedad de Carlos León y en su interior encontraron dos millones de colones. Realizaron un allanamiento en una casa que se ubica en Santo Domingo de Heredia. Se presume que ahí dieron muerte a dos sujetos, uno de apellido León, de 45 años, y otro de apellido Alvarado, de 20 años, ubicados, fallecidos en Ruta 32 el día 20 de octubre. En este momento se realizan diligencias en la casa de habitación para encontrar o recuperar indicios a fin de que sean comparados con el vehículo que encontramos el 20 de octubre en San Miguel de Heredia, a fin de que se puedan hacer las comparaciones correspondientes. En este momento se realizan diligencias importantes de recolección de indicios para ser cotejados con rastros encontrados en el vehículo el día de los hechos.